Gracias, señor presidente. Y así lo aceptamos. Voy, por lo tanto, a valorar lo que es nuestra proposición no de ley, que no difiere mucho de las anteriores, como ya se ha dicho antes, y quería precisar en este sentido una cosa. Cuando se acusa aquí a los grupos parlamentarios de que parece que venimos en una especie de competición a ver quién presenta antes, yo sencillamente no lo veo así. Sí, nosotros traemos esta proposición no de ley porque nosotros nos reunimos con los afectados, ellos nos comunicaron sus preocupaciones y nos pidieron que, por favor, hiciéramos una proposición no de ley. Con quien no hablamos fue con Podemos ni hablamos con Ciudadanos, hablamos con los afectados. Y entonces, nosotros, nuestra proposición no de ley, lo único que trata de proporcionar es el hacer ver a los ciudadanos, y en este caso a los afectados, de que, en cierto modo, los distintos grupos parlamentarios tenemos una utilidad, que es la de trasladar precisamente esas preocupaciones o esas peticiones que hacen los afectados. A diferencia de lo que ocurre con el grupo socialista, que sencillamente lo que viene aquí es a trasladar las preocupaciones del Gobierno. Entonces, nosotros intentamos ser útiles a los afectados, a los usuarios, a los ciudadanos. Ustedes tratan de ser útiles al Gobierno. Entonces, hay una diferencia, hay una diferencia clarísima. Bien, una vez aclarado este punto, pues pasamos ya a lo que es brevemente, porque ya poco más se puede decir, pero bueno, algo diremos, acerca de nuestra proposición no de ley. Es cierto, como ya se dijo aquí también, que en este caso es una especial sensibilidad porque coinciden dos cosas que, gracias a Dios, pocas veces vienen juntas, como son una estafa, una estafa en toda regla, con, además, afectación de lo que es la salud. Claro, juntar estafa y salud produce mucho daño, mucho daño y es sencillamente difícil de hacer ver a la gente de entender. ¿Qué es lo que ha pasado aquí para que esto ocurra? Pues se han juntado una serie de situaciones que nosotros vemos una responsabilidad por parte de la Administración y que, sea mayor o sea menor, queremos que la Administración responda en toda su dimensión. Bien, efectivamente, ya digo, se trata de un engaño. Y pasamos directamente ya, porque poco más puedo decir, a lo que es nuestra proposición no de ley. En el primer punto hablamos de lo que es un grupo de trabajo, que coincide también con lo que piden los grupos anteriores. Por una razón, por una sencilla razón. Cuando nosotros entablamos conversaciones con un grupo de afectados, que pueden ser los que están aquí o pueden ser otros, porque hay muchos, por desgracia, nos trasladaron la dificultad que ellos tenían para entablar conversaciones o pedir información con la Administración. Se encontraban con una desatención, se encontraban aislados, no tenían ayuda, preguntaban aquí, le decían una cosa, preguntaban allá, le decían otra, decía usted lo de la Fiscalía. Efectivamente, ellos llamaron preguntando, oiga, esto de los juzgados, esto ha ido al juzgado. Dicen, no, es que la Fiscalía está de vacaciones. Y, claro, ellos dicen, pero ¿cómo nos han respondido que la Fiscalía está de vacaciones? Bueno, pues sí, parece ser que estaba de vacaciones, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero esa es la sensación que ellos tenían, desatención, no atención por parte de la Administración. Bien, por eso nosotros tuvimos un grupo de trabajo, que no es lo mismo, señor Armando, no es lo mismo que un grupo de expertos. Un grupo de expertos aquí no sirve para nada, porque a mí, ¿qué más me da que venga el experto en ortodoncia multifactorial a hablarme de los dientes de madera? No, lo que queremos es un grupo de trabajo que reúna a todas las partes afectadas lo más ampliamente posible para ver todos los puntos de vista de esta situación en particular, no de las dentaduras. Eso, en primer lugar, creemos que con la creación de este grupo de trabajo, efectivamente, como creo que ya se ha dicho aquí, se trataría, primero, de una mejor comunicación entre los afectados y la Administración. Y, segundo, proteger las actuaciones, por así decir, externas o de profesionales y no profesionales que se intenten aprovechar de la situación de los afectados. Hemos visto como distintas personas y entidades y grupos se han ofrecido rápidamente a ayudar con unas intenciones por lo menos dudosas. Creemos que, precisamente, centralizar en un grupo de trabajo que realice todos los estudios y análisis de la situación es importante. Y eso nos lleva a lo que es el segundo punto, que sería, efectivamente, a realizar un censo. ¿Por qué digo lo del censo? Bueno, ahora actualmente, quizá en ese punto se haya avanzado algo más con respecto a cuando redactamos la moción. Pero es que el asunto es que cuando nos pusimos a mirar y solicitamos información acerca de cuáles eran, precisamente, la cantidad de afectados, cuántos afectados había, en realidad nadie sabía cuántos afectados había ni en qué situación se encontraban. Estaba todo disperso y nos encontramos con que, por ejemplo, las denuncias previas al cierre de la clínica eran muy dispares. Nos encontrábamos con que, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad se habían realizado 13 denuncias, no en la Agencia de Salud Ambiental y Consumo, sino en lo que es en el conjunto de la Consejería de Sanidad. ¿Por qué? Porque unos iban vía inspección sanitaria, referida a la denuncia de seis denuncias por incompetencia profesional, por así decir, que fueron remitidas al Colegio de Odontólogos, y otras eran relativas a consumo, que esas sí se remitían a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo. De esas, ninguna se había resuelto, salvo una que se había devuelto el dinero, pero se había ido por otra vía. Bien, pero es que al mismo tiempo nos encontrábamos con que había 81 denuncias en el Ayuntamiento de Gijón. En la Oficina del Consumidor de Gijón había 81 denuncias. De esas, en principio, la Consejería de Sanidad nada sabía. Bien, ¿dónde han quedado esas 81 denuncias? Obviamente, después del cierre de la Agencia de Salud Ambiental, lo que tenemos es que hay mil afectados por mil denuncias. Encontramos que esa disparidad, los datos aquí, allí, en el otro lado... Bien, creación de un grupo de trabajo, realización de un censo, y luego ya llegamos, por fin, a lo que son temas que ya se han visto aquí, asesoría legal, asesoría legal, como digo, perdón, voy a leer la propuesta, y así no me equivoco. Asesoría legal, proporcionar mediante aval o acuerdo la finalización del tratamiento de los afectados, de forma gratuita, claro. Reclamar judicialmente las cantidades establecidas como compensación por responsabilidad civil, si no hubiera ya una demanda penal, proporcionar asistencia jurídica a los afectados, mediar en la relación de los afectados con las entidades financieras crediticias, y en eso ya hemos hablado, no quiero entrar, porque ya se ha dicho casi todo lo que se tenía que decir, y lo que sí creo que es importante y a resaltar es el asunto de la peritación. Bien, cuando nosotros recibimos, nos reunimos con los afectados, la preocupación en aquel momento eran dos. Uno, las historias clínicas, en qué situación se encontraban las historias clínicas, quién las estaba custodiando. Bien, en aquel momento solamente las comunidades autónomas de Castilla, León y Murcia eran las únicas que disponían ya de las historias clínicas y se estaban dando a los afectados mediante una solicitud que podían descargarla incluso por página web. Estaban custodiadas por las dos consejerías, Castilla y León y Murcia, nadie más, porque eran las únicas a las cuales el juzgado de esa comunidad les había dado acceso a la consejería a entrar en esas historias clínicas, a conjunto de esas historias clínicas. También se estaba dando asesoramiento, aunque usted diga que no, ya en julio de este año, se estaba dando asesoramiento para entablar conversaciones y convenios con las distintas entidades financieras. Se estaban paralizando créditos, se estaban reconvirtiendo y había una colaboración entre varias comunidades, ya no solo la castellano-leonesa y Murcia, sino también otras comunidades, habían empezado a negociar ese asunto. Pero el segundo problema, una vez que entra la audiencia nacional, cosa que aquí en Asturias no se supo hasta finales de julio, porque nada se estaba haciendo en ese sentido, no se estaba avanzando nada, los afectados estaban muy preocupados con la cuestión de las historias clínicas, nada se les decía y nada sabía. Les recuerdo lo que les contestaron cuando les dicen, no, es que la fiscalía está de vacaciones y el juzgado, está de vacaciones el juzgado, nos decía, digo, pues, no, juzgado no sé si está de vacaciones o no, pero la consejería no sabe nada de las historias clínicas por ahora. Al día siguiente la audiencia nacional entró y abrió las historias clínicas para los afectados. O sea que tampoco vayamos aquí presumiendo porque nos han tenido que venir otros a sacar las castañas del fuego. El segundo asunto que más les preocupaba, después de las historias clínicas, como he dicho, era el problema de la peritación. Llámenlo valoración oficial o llámenlo como quiera, pero efectivamente el problema de la valoración individual, objetiva, oficial, o que todo el mundo se llama una peritación, es prioritario. ¿Por qué? Yo he sido perito en el Colegio de Médicos y es la única manera que tiene el juez para objetivar o probar que se ha producido un daño, valorarlo y decidir si ese daño es proporcional a lo que se esté tratando en ese momento, si es una negligencia o si es una estafa, como en este caso. Resultado, es prioritario efectivamente establecer un convenio concierto, o como se quiera llamar, con el Colegio de Odontólogos, que son los que pueden proporcionar los peritos oficiales, que son los que harán la peritación oficial. Cada perito, individualmente, con su profesionalidad, proporcionará un informe pericial que luego se podrá demostrar en juicio, como ya se ha dicho aquí también. Por lo tanto, consideramos prioritario efectivamente la realización de esas peritaciones y que mediante la firma de un convenio o concierto, llámenlo como quieran y pónganlo como quieran, pero consideramos ese punto prioritario. Por lo demás, como pueden ver, me he abstenido de ningún tipo de demagogia, de ningún tipo de petición extraña. Creo que son todo peticiones razonables y yo ahora lo que no voy a traer aquí es otros debates acerca de si la salud bucodental, la cartera básica, no la cartera básica. Bien, creo que ese es otro debate. La mercantilización de la sanidad. Miren, nosotros en Asturias, por lo menos, que son los que yo conozco, existe, si algo hay bueno en Asturias, es la calidad de los profesionales de la salud bucodental en Asturias. No son privados o semiprivados, pero la calidad de los dentistas, estomatólogos o dentólogos de Asturias es, bueno, de lo mejor. Y yo nada más que tengo que decirles a ellos, gracias por su profesionalidad y que es una pena que actuaciones y hechos como estos que estamos hoy viendo aquí, puedan, no creo, no creo, pero pudieran ensombrecer el buen trabajo que se realiza aquí en Asturias en ese respecto. Dejemos ese debate para otra ocasión, si lo merece o si hay lugar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.